Música Falling Skies, lunes a viernes, 12 horas, canal 11, gira tu mundo El secreto de Orson fue revelado No sabes que tu esposo trató de asesinar a Mike Y Brie no pudo perdonar La hijastra de Linette, Kayla, nunca se adaptó a ser parte de su familia Pero nunca la voy a querer y no puedes obligarme Esposas desesperadas, lunes a viernes, 13 horas, canal 11, gira tu mundo Lucha por sobrevivir continúa como una de las máximas experiencias televisivas del planeta Sangre contra agua, la mejor temporada desde héroes contra villanos Y tal vez de las mejores temporadas de todos los tiempos Es único Sangre contra agua, la partida más significativa en el show después de 13 años de historia El juego está a punto de cambiar Survivor, San Juan del Sur Sangre contra agua, de lunes a viernes, 14 horas, canal 11, gira tu mundo Dijiste que hay personas que quieren lastimarme Creo que llegaron a Saki y a Lyle Quédate donde estás, estarás bien Trabajo para tu padre Él me envió para hacerte olvidar Dime, Claire, ¿puedes guardar un secreto? Este sujeto emite 1800 curis de radiación sin haber tenido contacto con material nuclear ¡Steph ha escapado! Héroes, lunes a viernes, 15 horas, canal 11, gira tu mundo La más linda del imperio Me llamo Olorus Axilicus Este es mi número romano Llámame Lo mío es peor, estoy cortando mármol aquí Dime, en esta isla, ¿qué les gusta de un hombre a las damas? ¿Sabes qué? Eructo todo el alfabeto, las 20 letras Seguro que hay muchas chicas en esta isla que tienen una belleza como la mía Ya sí, lunes a viernes, 17, 30 horas, canal 11, gira tu mundo En Estados Unidos, aproximadamente medio millón de personas son lesionadas por año en choques que involucran el uso de teléfonos celulares Se estima que por la misma causa mueren unas 6 mil personas en el país Errores mortales Las personas que revisan sus celulares mientras conducen tienen un 23% de probabilidad adicional de chocar su carro Un programa del que nunca querrás al protagonista Extreme Reality Clips Sábados y domingos, 13 horas, canal 11, gira tu mundo Las mujeres han demostrado que tienen un corazón muy fuerte y que también tienen mucha fuerza Tu tiempo es el más rápido de cualquier contendiente, hombre o mujer Un fenómeno impactante Hoy tendremos más explosión que nunca ¿A dónde vas, nene? Laviadores americanos Sábados y domingos, 14 horas, canal 11, gira tu mundo Tal vez sean chicos, pero son asesinos Y sin saber quién es el neuro, todos son mortales Lo extraño es frecuente ¿Pueden escucharme? Andrea, ¿qué sucede? El peligro también Vamos Game, la inmortal Sábados y domingos, 15 horas, canal 11, gira tu mundo Hey, los que están en el comedor Rápido, terminen de comer Los programas esta semana están por comenzar Dos gladiadores batallarán para demostrar quién es el más rudo Un ciclista con un ardiente deseo por batir un récord mundial Y los frisbee como nunca antes los han visto Récords Guinness, sábado y domingo, 16 horas, canal 11, gira tu mundo Lo que tienes es un don Hace tiempo que quiero usar mi magia para ayudar a alguien Aún tratas de llenar el hueco en tu corazón que se generó No intentes detenerme No vine aquí para eso, solo vine a hacerlo por ti Ya eres mío El tiempo y el pasado Hola ¿Quién te trajo hasta aquí? Se convierten en uno solo Juan Sopoga Time Sábados y domingos, 17 horas Canal 11, gira tu mundo ¿Por qué tu hermano vino por la destructora? Solo vine porque mi padre lo ordenó Jamás te volveré a dejar Agente Tenshin, sábado y domingo, 18 horas, canal 11, gira tu mundo Maneja millones en el mercado de valores Bienvenidos al Montecito La ciudad de la diversión No puedo creerlo ¡Gané un millón de dólares! Eduardo, esto es maravilloso Con diferentes aventuras Nuestra meta es pasar todo el fin de semana sin gastar un centavo ¿No es genial? Sí Las Vegas, sábados y domingos, 19 horas, canal 11, gira tu mundo ¿Te gustó? Mocky Locke es el diablo ¡Dámonos, espúchame! ¿Qué demonios es esto? Un procedimiento increíble Pero muy peligroso Es muy extraño ¿Pueden oírme? La llevará a un mundo lleno de mistelio Y horror Cualquiera que sea su estado mental Hay una chica perdida La Celta Viernes 11, 20 horas Canal 11 Gira tu mundo Estamos matando por gasolina Gasolina Mi mundo es de fuego Y sangre Un turbulento pasado La humanidad se volvió salvaje Mi nombre es Max Una lucha termonuclear La tierra está muerta Producido a un solo destino Sobrevivir Una implacable persecución De altas revoluciones Mad Max Furia en el camino Sábado 12, 20 horas Canal 11 Gira tu mundo Gira tu mundo Gira tu mundo Es una trampa Un mundo lleno de acción Sobrevivir Es un caos Mad Max Furia en el camino Sábado 12 Sábado 12 Cris Voy a sacarte Una noche con lo mejor del oeste Los 7 magníficos Domingo 13 Cinema 11, 20 horas Canal 11 Gira tu mundo 007 James Bond 60 aniversario Este incidente podría convertirse en una guerra mundial La paz del planeta está en sus manos Su contacto más importante será Tanaka Tendrá un viaje lleno de aventuras y peligro Comandante de la Marina Británica asesinado Agente 007 Solo se vive dos veces Lunes 14, 20 horas Canal 11 Gira tu mundo Regresamos con la inigualable Michelle Darnell Todo lo posee Está arrestada por abuso de información privilegiada y fraude a la Comisión de Valores Todas tus cuentas fueron congeladas Bueno, ¿de acuerdo qué pasó? Este es nuestro territorio Nadie en esta mesa te quiere Déjame presentarte Nueva gallina de los huevos de hoy La jefa Martes 15, 20 horas Canal 11 Gira tu mundo Están tratando de robarse niñas de una culpa de la tienda La jefa Martes 15, 20 horas Canal 11 Gira tu mundo Todos tienen que rendir cuentas No lo sé amigo ¿La bebé dónde está? Salió de la nada Ella dijo que estaba muerto Las circunstancias lo convierten en alguien vengativo Nada en esta tierra me matará Nunca voy a decir a dónde la llevaron No soy de esta tierra Y el mismo infierno lo persigue Infierno al volante Miércoles 16, 20 horas Canal 11 Canal 11 Gira tu mundo ¿Por qué me haces? Cállate Te está controlando No, no me hagas daño Una llamada puede ser fatal ¿Diga? Hola Van a matarme Y peligrosa Apresúrate Ryan Si eso es Quiere morir aquí El horror está presente Celular Jueves 17, 20 horas Canal 11 Gira tu mundo Padre nuestro que estás en el cielo Sin tu vida ¡No te odio! ¿Es una señal? Un drama saturado de terror ¡No! ¡No te odio! Con poderes llenos de ira Y nada va a detener muerte De juicio final Carly Viernes 18, 20 horas Canal 11 Gira tu mundo Lo capturaron Quédate con unidad ¡Enboscada! Todavía sigue vivo Tenemos cosas que resolver Solo somos dos ¿Qué podemos hacer? Solo vas a perder Si piensas que vas a perder Batallas cubiertas de sangre Y un oscuro propósito ¡Combresco mil libras Para el hombre Que me entreguen Robin Hood Sábado 19, 20 horas Canal 11 Gira tu mundo Un hombre llamado El Guapo Está amenazando Nuestras vidas Estamos buscando Hombres que sean Suficientemente valientes Para enfrentarse A ese tirano Son inseparables Donde haya injusticia Nos encontrarán No le temen Nada Los haré pedazos ¡Corran! Creo que estuvimos excelentes Tres amigos Domingo 20 20 horas Canal 11 Gira tu mundo Llegamos tarde Son demasiados ¿Qué para nosotros? Un fin de semana Increíble Con mucha acción Robin Hood Sábado 19 Dime ¿A qué has venido? Y continuamos Con una divertidísima batalla Tres amigos Domingo 20 A ver si no se pueden planear Estas cosas Cinema 11 20 horas Canal 11 Gira tu mundo Disculpe ¿Se encuentra bien? Usted no necesita eso Está bien así como está Los muchachos preguntan por ti Todo el tiempo, Carol La edad no es un límite Ay, por favor Solo finge tomar una copa conmigo Llevándola a nuevas aventuras Estábamos desayunando ¿Quieres acompañarnos? Te veré en mis sueños Martes 22, 20 horas Canal 11 Gira tu mundo